Esto de la ayuda económica no te queda todo claro, pues no te rindas. Estamos para ayudarte. No importa tu situación personal, familiar o económica, no estás solo. Quizás sientas que tu situación es única, pero no te pasa solo a ti. Un buen punto de partida es hablar con tu consejero escolar. Ellos tienen mucho conocimiento y experiencia sobre ayudas financieras y están ahí para ayudarte. Hay hasta un servicio de texto para estudiantes llamado OrderBot que puede responder dudas sobre ayuda financiera, asesorar, ofrecer actualizaciones y recordatorios. Los estudiantes se pueden suscribir enviando un mensaje que diga Hi Order al 360-928-7281 a cualquier hora del día. Después visita wsac.wa.gov-wcg para conocer todo sobre el Washington College Grant. No importa tu situación, el WCG te ayudará a cumplir tus sueños.